Shalom Brajá, ¿cómo les va? Baruj Hashem Bueno, este video tiene la intención de hacerse para la elevación del alma de los asesinados de la familia Fogel el Shabbat de Baikra Esta noticia nos llega y nos choquea como cada vez que la maldad muestra los dientes nos choquea pero justamente el Yehudí tiene que saber que todo es un mensaje divino y que Dios nos está diciendo algo muy importante Dios nos está dando la aposta nos está diciendo tienes que hacer algo así como en la época de Purim Amán también quería asesinar a todo el pueblo judío y hoy Dios nos muestra como la maldad no tiene absolutamente límites ni es racional ni tiene justificación ni nada todo aquel que hasta ahora tenía dudas o apostaba a una especie de paz con el mal hoy tiene que saber que eso es imposible que es imposible que nosotros tenemos que tomar nuestras armas y hacer algo y nuestras armas Margalapsus nuestras armas tienen armas esas armas no son armas que se trafican y armas de los soldados sino que somos soldados de otro tipo los judíos nuestras almas son la tefilah el rezo y las mitzvot y el estudio de Torah entonces yo les propongo que si alguno de ustedes quiere hacerse cargo de este mensaje que Dios está enviando y quiere tomar las armas que le tocan y tiene coraje para salir a la batalla quiero decirles que hay muchas cosas por hacer haz una mitzvah haz una mitzvah y eso va a destruir le va a romper los dientes a la maldad prende velas este Shabbat en honor a estas almas en honor a tu pueblo haz ponte tefilín haz de tu cocina una cocina que ayer separa la leche y los lácteos de la carne vístete con chniut con recato cóbrete la cabeza no esperemos no esperemos que alguien que la maldad se haz de Shalom Dios no lo permita que la maldad empiece a subir más todavía no permitamos que alguien nos ponga una estrella de David en el pecho salgamos con una kippah puesta con dignidad con alegría sepamos que Dios nos eligió en Arsinay en el monte Sinaí Él nos eligió en ese momento y no éramos especiales no nos eligió porque éramos distintos al resto del universo nos eligió gracias a Abraham y nos eligió porque Él nos ama porque nos quiere porque quiere que seamos sus mensajeros y el judío es judío porque Dios nos eligió como su mensajero y el mensaje que nosotros tenemos que traer es la Torah no hay otro mensaje y la Torah es lo que nos defiende y la Torah es lo que vinimos a ser nosotros los judíos venimos a ser Torah entonces yo les propongo que si ustedes tienen ganas de vengarse vengar la sangre de estos inocentes entonces que salgamos de nosotros mismos de nuestras limitaciones y cumplamos Torah como tiene que ser y este es el mejor cachetazo que le podemos dar a la maldad en su cara en su rostro eso es lo que se espera de nosotros no se espera que nosotros salgamos con pancartas a hacer manifestaciones ni nos escondamos como muchos muchos han hecho y quiero que sepan que hay muchos que son judíos y que no lo saben porque sus ancestros se han escondido con justificación nadie puede estar en el zapato de otro después de la inquisición hubo muchos judíos que ocultaron su identidad y hoy por hoy hay un montón de judíos que no saben que son judíos entonces si tú sabes que eres judío tienes que hacer algo algo para elevar las almas de estos inocentes algo para salvarte tienes que hacer mitzvot tienes que cumplir Torah tienes que acercarte a tu Torah porque es tuya es tu herencia tú eres un hijo de Dios eres un príncipe se terminó la época en que nosotros tenemos que estar mezclados con los campesinos porque no somos campesinos obviamente esto es una metáfora somos los reyes somos los hijos del rey somos príncipes y nos tenemos que comportar como tal tenemos que hacernos cargos de ese poder que Dios nos dio a nosotros y ese poder está en la Torah el poder no está ni en el dinero ni en ninguna otra cosa el poder está en ser dignos judíos estar caminar por la calle sabiendo que somos judíos cumplir la Torah en nuestra casa y fuera de ella cumplirla en nuestro interior y fuera de nuestro interior si esa es nuestra batalla esa es nuestra guerra nuestra guerra es aferrarnos a la Torah al mensaje que nosotros tenemos que hacer efectivo en este mundo y si no eres judío estás ligado con judíos quiero que sepas que tú tienes que ayudarnos esa es tu misión esa es tu misión tu misión es ayudar a los judíos a cumplir la Torah a difundir la Torah a que la Torah sea algo vivo en cada judío y judío esa es tu misión y también tu misión es cumplir las siete mitzvot de Noach las siete preceptos de Noach que es para toda la humanidad y Dios Dios en su misericordia nos va a mostrar cuánto amor tiene para darnos y este Purim va a ser una fiesta de verdad donde todos los judíos unidos como uno vamos a volver a recibir la Torah como en Orsinay y como en Purim de Megilat Esther que Hashem nos bendiga con esta tarea Amén de Amén Leitra Amén Amén Gracias por ver el video.